¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo día y nueva información de Mortal Kombat 1. Ed Boon no ha parado de dar entrevistas y esta vez la tuvo con los chicos de Warner Play Brasil y ha revelado una gran cantidad de información al respecto del nuevo juego, confirmando incluso la presencia de nuevos personajes en esta entrega. La verdad eso me emociona porque a pesar de que considero que hay muchos personajes que se pueden rescatar del pasado, no estoy contraria a la idea de seguir incluyendo nuevos marca Netherrealm. Sé que son muchos los que no han visto con buenos ojos a los que hasta ahora hemos recibido, pero sigo creyendo que hay potencial. El mundo exterior es muy grande para solo tener Shokans, Centauros y Tarkatans. Un saludo a los miembros Melodes Araujo, Leo Scooper, Fabiana Abregu, Tigrex, Juan Vásquez, Lord X, Nico López, Leo, Salen, Dwayne Cossem, Máximo Acosta y Fede por apoyar al canal con su membresía. Recuerda que ya puedes ser un miembro, ver los videos antes que nadie, recibir adelantos, saludos y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des me gusta y te suscribas. Quizá para ti es solo un botón, pero vaya que ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, empecemos. Vayamos al grano. Una de las primeras preguntas que le hicieron la gente de Warner Play fue la de ¿Tendremos a nuevos personajes en este juego? y Ed Moon realmente cuando va a responder esta pregunta, lo pensó, pero dijo que sí. Pero sin embargo, no dio nadita más de información. La verdad lo entiendo, apenas el juego fue anunciando hace muy poco tiempo, hay ciertas cosas que se deben anunciar con el pasar de los meses. Y yo tengo una corazonada que el nuevo personaje va a ser perteneciente a una de las nuevas razas del Outworld. Si ustedes se ponen a pensar, hasta este punto Netherland ha introducido una nueva raza en cada uno de sus juegos, creo a excepción del Mortal Kombat 9. En Mortal Kombat X tuvimos a Ferra Thor, que básicamente dos personajes pertenecientes a una raza simbionte. En Mortal Kombat 11 tuvimos a The Collector, que es un personaje perteneciente a la raza de los Nagnadanos. Y considero que agregar una nueva raza al Outworld no es saturar a la franquicia, porque hasta este punto hemos tenido nuevos personajes, pero muchos de ellos son humanos. Tenemos a todos los Kombat Kids, tenemos a Aeron Black, tenemos a los personajes dioses, tenemos a Glorica, tenemos a Gera, tenemos a Cetrion. Pero sin embargo, no hablamos de razas nuevas, solamente tenemos a Debora, a los Nagnadanos, a Ferra Thor. Creo que falta al menos uno para emparejar los números. La siguiente pregunta fue ¿Quién será el jefe final del juego? Esta fue una pregunta bastante directa. Y lo que dijo Ed Poon es que hasta este punto ya se ha confirmado a Shang Tsung, pero éste no será el único villano. La verdad, esto no es una sorpresa, ya lo he dicho varias veces. Shang Tsung no puede ser el villano principal del juego. Sí puede ser el villano que quizás lo conozcamos desde el principio, similar a lo que ocurrió con Shao Kahn en ciertos juegos, en los que llegó a tener destellos de villano, pero había una amenaza mayor que él. Eso ya creo que puede volver a pasar. Pero sin embargo, en este juego en particular, yo creo que vamos a tener a un personaje mucho más poderoso o de igual poder que Liu Kang, porque no hay manera que tengamos un villano de menor poder que él. Esto pasa cuando tú agregas un personaje y realmente lo bufeas en términos de poder. Liu Kang se le ha dado una gran cantidad de cosas desde el guión, luego de fusionarlo con Raiden. No solamente es el dios del trueno, sino que también es el dios del fuego y controla el tiempo. No hay manera de que nos coloquen a un hechicero con poderes de varita mágica y quizás algunos trucos de magia para intentar enfrentarse con un dios. ¡Oye ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una vez...! Yo creo que la única manera en la que Liu Kang pueda temblar o realmente ver a un tipo de estos como una amenaza es cuando nos enfrentemos a alguien que realmente puede destruir todo lo que conocemos como universo. Es por eso que digo que el villano del juego tiene que ser un titán o tiene que ser quizás el rey dragón por así decirlo obtuvo todos los Kamidogus, creó el Kamidogu único e intenta destruir todo lo que conocemos como el espacio-tiempo. Es la única forma porque no puede ser un personaje random que simplemente diga yo soy lo suficientemente malo como para acabar con Liu Kang. No puede ser porque Liu Kang tiene demasiado poder. Otra pregunta es ¿Nedran tendrá alguna sorpresa para Brasil? Y la respuesta es positiva. A este punto los chicos de Brasil han tenido mucha suerte porque Netherland les ha dado un trato privilegiado antes de que prácticamente cualquier otra zona del mundo. Se te ponen a pensar en Mortal Kombat X tuvieron unos skins exclusivos alusivos a lo que es el equipo de fútbol. Recordemos que Mortal Kombat X se estrenó un año después del mundial de fútbol del año 2014. Luego en Mortal Kombat 11 también tuvieron un skin exclusiva para Kano, Kano el pirata. Yo digo ¿Cuándo va a ocurrir algo así similar para Latinoamérica? Latinoamérica es un continente muy grande. Somos muchísimos de las personas que estamos aquí. Consumimos Mortal Kombat, los vídeos por así decirlo de los youtubers que hablan español. Tienen muchísimas visitas pero por alguna razón no tenemos ningún tipo de trato especial para con Netherland. No tenemos cosas exclusivas, no tenemos eventos de este lado del mundo más allá de que el máximo evento que podemos tener es en México y hasta ahí. Pero el resto de Latinoamérica es ignorada completamente. Yo creo que ya es hora de que quizás esta compañía se tome un poco más en serio a la comunidad en español. Es simplemente algo que me gustaría ver porque básicamente le dan importancia nada más a los youtubers de habla inglesa y a los brasileros. Pero más allá de eso creo que todos los demás estamos completamente ignorados con respecto a todo el tema de las promociones inclusivas y cosas para el juego, etc. La siguiente información revelada en esta entrevista es que los personajes principales, los personajes que están en el roster, tendrán dos fatalities y los personajes cameo solo uno, pero no serán combinados. Esto de que no se han combinado, sea algo que ya he explicado, es lógico que sea así porque imagínense crear un fatality especial entre dos personajes y esos personajes pueden ser compartidos con todos los personajes del roster. Estaríamos hablando de muchísimas combinaciones similar a lo que pasa con los diálogos y eso toma tiempo. No es lo mismo diálogo que solamente son animaciones que se repiten y cosas pregrabadas a crear un fatality nuevo por cada combinación de personaje principal con personajes de cameo. Eso toma muchísimo tiempo y recursos y obviamente era muy 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 difícil de que ocurriera. Lo de que sean solamente dos fatalities por personaje creo que eso va a aumentar, siempre ha sido así, siempre se comienza con dos, pero ya después van aumentando a medida que pasa el tiempo le colocan uno o dos más, incluso creo que ha llevado a haber cinco fatalities por personaje. Creo que vamos a comenzar con dos, pero más adelante se va a ir subiendo ese número. Y por último Shaggy no será un personaje DLC. Lo siento por los chicos que les gustaba el meme de por allá 2019. ¿Qué? ¿Estás retándome? Wow, eso sí que fue un meme. El meme de que Shaggy iba a estar en Mortal Kombat 11, realmente eso generó muchísima atención a lo que es la comunidad de Mortal Kombat porque los memes eran increíbles, no lo voy a negar. Y bueno chicos, eso es todo con la entrevista que Edmund le dio a Warner Play Brasil. Nos quedamos con esto de que tendremos un personaje nuevo, estoy muy emocionado de eso. Y bueno, ya tocará hablar un poco acerca de los rosters filtrados porque realmente tenemos mucha información de eso y lo vamos a realizar en próximos vídeos más adelante. También tengo pendiente unos cuantos vídeos acerca de la historia, me los he estado guardando porque realmente la información que Edmund está dando en estas entrevistas no para y primero hay que ir saliendo de lo que es oficial y luego nos iremos con las teorías. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Te invito a pasar este vídeo a ese amigo que le gusta tanto Mortal Kombat como a ti, con eso apoyarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo vídeo, chau chau.